Hola, yo soy Andro de Cobalto La banda nace hace 6 años y está integrada por Cristian en primera guitarra Marquitos en segunda y Chelo en batería Estamos presentando nuestro primer disco titulado Respirar y producido por el señor Felipe Staiti y los Enanitos y ahora los invitamos a disfrutar del corte del disco llamado ¿Y cuándo pasa? en el siguiente video grabado acá en Padre Recorder Voy a seguir silbando por abajo hasta llegar a un lugar bien alto para saltar y no volver a sentir más rencores Vos me pedís ponete en mis zapatos para entender lo mal que yo te trato pero sabes no es fácil ser un rock estar con rencores porque al cicatrizar las gotas del dolor vos entenderás que todo pasa y cuando pasan pasas vos paso yo y el tiempo sigue girando pasan tres pasando si uno sigue intentando no es fácil y cuando pasan te antes te antes te antes te antes te antes o te antes te antes que увидes te antes Claros a confundir lo mucho que he pensado Y volverás a esperarme en ese lugar sin rencores Y partiré al lugar deseado para sentir el buen aire en mis manos Y recordar las risas de nuestro hogar sin rencores Porque al cicatrizar las gotas del dolor Vos entenderás que todo pasa Y cuando pasa Pasas vos, paso yo Y el tiempo sigue girando Pasan tres, pasan dos Y uno sigue intentando Y cada vez me cuesta más Los rencores Porque pasas vos Y paso yo Y pasan tres Y pasan dos Y pasan tres Hooy